Estamos en la sala donde se pidió dar lectura a un documento donde se declara como inconstitucional el gobierno de Salvador Allende. La reacción en la sala, realmente deplorable, y es aquí donde nos damos cuenta de por qué la gente ya no quiere saber nada con el mundo político. Miren. Se suspendió la sesión de la sala porque hay parlamentarios que no quieren que se dé lectura a un documento que es oficial. del Congreso Nacional, lo que significa que a fin de cuentas les interesa solamente que se cuente una parte de la historia, lo que simplemente les conviene. Eso no es democrático, eso no es democracia. Lamentablemente, mientras hay gente que en la Araucanía, por ejemplo, están sufriendo atentados todos los días, el hoy, el presente, los políticos se pelean por algo que pasó hace 50 años, vergonzoso. Gracias. 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 Gracias.